¿Cuánto se paga por esto? ¿Cuánto se paga por esto? ¿Cuánto se paga por esto? Yo no lo cierro, señor. Yo lo cierro en la fiscalización, amigo. Yo no cierro nada. ¿Quién te está pagando por esto? Yo no cierro nada, amigo. ¿Quién te paga por esto? Yo no cierro nada. ¿Quién te paga? Yo no cierro nada. ¿Quién paga la noticia? Yo no cierro nada. El que cierra en la fiscalización, amigo. Ya, está bien. Obviamente usted no está de acuerdo con esta... No, por supuesto. Pero es que tenemos que ir a los niveles que corresponden. Así hablando no sacamos nada. ...presentante de la... ...de... ...la... ...notaría... ...Kuzma. Viene el gerente de fiscalización, Jesús González Camilo Haga. ¿Gerente? ¿Por qué se procede? ¿Por qué el cierre de la clausura de la notaría Kuzma? Lo que pasa es que hay algún extintor, ¿no? Se ha vencido el extintor, ¿no? Pero acá hay bastante... ...administrados... ...que tienen que atender, ¿no? Luego de la... ...culminación ya se va a proceder, ¿no? ¿Se le va a dar un plazo, hasta qué tiempo? Se le va a dar un plazo, porque solamente... ...por el extintor es solamente ir y llenarlo, ¿no? ¿Cuántos extintores ha encontrado que no están...? Dos. ¿Dos extintores vencidos? Después toda la documentación, su licencia... Todo está en orden. Su licencia, su licencia de funcionamiento, su plan de contingencia... ...su plan de seguridad, las normas de los protocolos... ...todo está en orden. Pedirle plan de contingencia, las empresas, las instituciones, a una notaría... ...cuando la municipalidad no lo tiene, ¿no le parece también un poco exigente ese lado? Eh... Sí lo tiene la municipalidad, señora. ¿A usted le consta que no lo tiene? ¿Y de qué es entonces, de todos estos días, de qué se ha estado hablando? ¿De qué se ha estado hablando entonces? No digo, usted dice que la municipalidad no lo tiene. No está actualizado. No está actualizado. No dígame, joven. Le digo a usted, pero no está actualizado. ¿A usted le consta que no lo tiene la municipalidad? No está actualizado. Es como si no lo tuviera. Lo tiene, mi hermano. Ya abrió las puertas ya. Ayer estaba cerrado, justamente por ese tema, porque no tiene un plan de contingencia actualizado. Pero acá sí lo tiene, pues, mi amigo. No lo entiendo, entonces... No, usted no me entiende. ¿Por dos extintores vencidos, entonces? Dos extintores vencidos. Solamente por los extintores vencidos. Dos extintores vencidos. Su plan de contingencia. Su plan de evacuación. Su certificado de defensa civil. Su certificado de su licencia de funcionamiento. Su protocolo de bioseguridad. Todo está conforme. Es todo. Entonces, solamente por los extintores lo vamos a... Efectivamente, ¿no? Lo va a ir a rellenar más tarde, ¿no? ¿Se va a proceder a visitar a otras notarías también? No, esta semana tenemos notarías. Es intervención de notarías. Eh, a ver, jóvenes. Señores periodistas, con el respeto que ustedes se merecen. Esta es una fiscalización normal de rutina. Lo que la doctora Kelly Cusma tenga problemas, supuestamente, que dicen las redes, ese es un tema administrativo que la municipalidad no tiene por qué inmiscuirse en eso. Esta es una fiscalización como que de aquí voy acá al Centro Comercial, como que de aquí voy a Los Pinos. Es igual. No se confunda, por favor. Gracias. Hasta luego. Bueno, no se cierra. No se cierra. No se cierra. Descarta. El gerente de fiscalización, Jesús González Camilo Haga. Le solicitan a las empresas, a las instituciones, tener plan de contingencia cuando la municipalidad no lo tiene. Y o no lo tiene actualizado. No se va a clausurar, no se va a clausurar. No se va a clausurar, no se va a clausurar, obviamente, la notaría. Se ha desistido de la clausura en vista de que todas las demás observaciones, lo que en primera instancia se señalaba, han sido pasadas por alto, ¿no? Entonces, no se va a clausurar la notaría. Parece que llegaron a un acuerdo entre el señor Jesús González Camilo Haga y la notaría Cusma, ¿no? La doctora Kelly Cusma, quien es la que está, en este caso, presentando su incomodidad por la intervención de la municipalidad provincial.